...y si tu amor no vuelves, me toca conformar mi hipocotografía me toca hacer un álbum con mis alegrías y todos los momentos que viví contigo ...y si tu amor no vuelves, pintando las paredes con tantos recuerdos rayándome la vida con tanto silencio, llorando de imbécil porque no aceptemos que es un maldito imbécil, me lo doy con tu cuerpo, me vuelve ...y me salta la canción, yo ya me lo estaba haciendo ...y si tu amor no vuelves, me toca conformar mi hipocotografía ...y si tu amor no vuelves, me toca conformar mi hipocotografía ...como lo deseo Y arriba los orígenes